Todavía están tus cosas ¿Dónde la dejaste? Tus fotos parecen hablarme La lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte Me duele extrañarte Y las noches son interminables Por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva Te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré, te amaré Y las noches son interminables Por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva Te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida Tú eres todo en mi vida El centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré, te amaré con más ganas Oh, one more time Yeah, yeah, yeah I love you, baby La, 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 la Woo, this is Huey John, boy Woo, 3, 2, 2, 3 It's all 809 Grande Señor Barlow Woo, this is where my dance is here, swing it Hey, te amaré Te amaré Te amaré Desde que te fuiste Te amaré Mis días son tristes Te amaré Como nadie te amó Te amaré Te amaré El centro de mi corazón Te amaré Amaré Llamaré Uh Llamaré Baby Llamaré 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 I love you, baby Llamaré 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 A ti Llamaré Llamaré A ti Llamaré Uh, yeah Llamaré My girl Llamaré Llamaré Tu perfume en el aire Llamaré Me sigue por donde yo voy y me vuelve loco Siempre te amaré ¡Au!